El color de tereza en flor Y tiene muy buen color, no presumas porque tienes Saco pan y voy comiendo cuando paso por tu puerta Saco pan y voy comiendo pa' que no digas madre Que de verete me mantengo, que de verete me mantengo Cuando paso por tu puerta Que de verete me mantengo, que de verete me mantengo Aplausos